Se ve que hay un panel estando valiente No hay nada dentro Déjame caer una cosa Sí ¿No lo checa? No hay nada Si ¿No lo checa? Eh No No me anda No me anda ¿Qué es el niño? ¿Cómo se ha pensado de ser? ¿Ahora se ha venido? ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles? Nel momento, tengo que tener una gran escena. No, no. No sé si es como cierro. Los dos cuatro videos, se os dais, otros dos dos. Tampoco. Estos son los que explique, mi voy a ver la organización del mundo, ya se les compongo. Allora, la estructura tiene allí dos peticiones, al primer p absorberon En este video, uno que construye un poco la historia de la relación de esta estructura museal que se tiene inaugurada en el periodo del plano. Dall'altra parte, un video con unas imágenes relativas a los mapicos de los aliados en Sicilia. All'interno de este plano hay diversas salas. Vos idealmente seguirete lo stesso percorso seguito da Capa durante la lima degli alleati in Sicilia. Operazione ASCII, quindi luglio agosto 1943. Gli alleati sbarcano in Sicilia. Trovate nella prima stanza le foto relativi alla zona Figgere a Grigiatto. Dall'altra parte le foto relativi all'interno. Se continuiamo, trovate una stanza interamente dedicata alla battaglia di Trena, combattuta tra il 21.15 agosto 1943. E un'altra stanza con delle latofatture di Capa. Una vera, grazie. Una vera, grazie. 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 Sì. 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 y 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